Con Super Astro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, bienvenidos al sorteo 1733. Estamos en Chance el Dorado Noche. Para hoy, domingo 25 de septiembre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea. Sea Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Encuéntrenos en Instagram Facebook. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de Chance del país. Ingresa ahora mismo al resultadodelalotería.com Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultadodelalotería.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!